...conjunta de las radios que piensan. Son las 8.41, continuamos en Radio Análisis en este día, lunes 19 de junio del año 2023. Y saludamos inmediatamente a nuestra editora general, Monserrat Rolano. Buenos días, Monser. Buenos días. Estaba pensando que se nos ha ido muy rápido este año y ya estamos en invierno prácticamente. Dos días más. Bueno, está lleno de canciones donde se habla de que se pasa volando la vida. Pero bueno, no es el momento para ponernos existenciales, pero yo diría que los últimos cuatro años han pasado volando desde el estallido social, como que colectivamente nos fuimos en un tobogán. No sé si nuestras invitadas tendrán la misma percepción. Francesca Parodi, militante de Ópoli. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Y tengo la sensación que la pandemia fue bastante lenta. El resto coincido que se pasa volando. Sí, bueno. Y Nathalie Campuzano, militante de Convergencia Social y consejera regional de Valparaíso. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes y, como dijo ayer, algún tango, ¿no? Soplo la vida. Yo siento que ha sido todo muy rapidito. De los 20 y algo pasé a los 30. Ay, sí. Bueno. Oye, pero no hablemos de esas cosas porque si no... No, vamos a entrar en depresión y... Yo pasé a los 40, ya. Bueno, a propósito de eso, hemos dicho que hay una percepción de que el presidente Boric lleva mucho más tiempo de lo que lleva, efectivamente, en su mandato. Lleva algo así como 15 meses, ¿no? Y de repente uno pareciera que llevara mucho más tiempo. Bueno, a propósito de eso, y a riesgo de ser reiterativa con lo que hablaba Patricio con la senadora Yanna Proboste, quería partir comentando la crisis en educación, pero particularmente, después podemos verlo en términos más generales, lo que va a pasar hoy, cerca del mediodía, pasado el mediodía, con la presentación de esta acusación constitucional contra el ministro Ávila, que consta de siete capítulos, una cuestión que es bien inédita, y hay algunos, bueno, lo que ha trascendido la prensa, ¿no?, que tienen la misma idea, son reiterativos. Por ejemplo, el 1 con el 2, que enfatiza mucho en esto del derecho preferente de los padres a entregar la educación de sus hijos. Hay otro capítulo referente, por ejemplo, al CIMSE, que es algo que uno podría decir es cuestionable, considerando que el CIMSE ve mucho más para atrás, ¿no?, no solamente este último año. Bueno, hay un capítulo, el tercero, relativo a la educación inclusiva y a una suerte de discriminación que habría. Ahí está, hay otro relativo al programa de alimentación escolar. Bueno, son siete, ¿no?, es una acusación bastante extensa que hoy día probablemente vamos a conocer en detalle. Nathalie, quiero partir contigo. ¿Cómo ves esta acusación? La senadora probó usted, pese a que no es de oposición dentro de la democracia cristiana, que son como bien fluctuantes, pero ella siempre ha sido más pro-gobierno, pero en este caso no dio a entender, pero sí manifestaba estar de acuerdo con algunas críticas, sobre todo las relativas a los servicios locales de educación. Ella consideraba que esta administración ha tenido una mala gestión porque ha hecho un poco lo mismo, ¿no?, y no ha innovado, y ella hablaba de que esta cuestión es bien desastrosa, por lo menos en la región de Atacama a la que ella pertenece. Bueno, tiene hartas aristas este tema, es bien amplio, pero por eso quiero focalizarlo primero en la acusación contra el ministro Ávila. Nathalie, ¿qué te parece? Sí, mira, yo creo que indudablemente la cartera de educación es una cartera que siempre, en cualquier administración, tiene mucho movimiento y también muchas visiones e opiniones, ¿no? Una cartera incluso diría de carácter estratégico en algunos términos, y por tanto no me parece algo que nunca hubiésemos esperado que pasara. De hecho, si vemos los últimos meses, el ministro ha tenido una seguiría de críticas por distintos temas que tú lo enumeraste, que en algunos sin duda hay que profundizar, y otros, derechamente, hay una situación en tojaiza por parte de la oposición de criticar algunos términos. Bueno, yo comparto, ahí tú te referías a la senadora, el tema de los SLEPS, del traspaso de la educación municipal al gobierno, ha sido una constante a nivel nacional desde el anterior gobierno hasta este gobierno, que no se ha podido superar. Ahí había un tema de Estado como tal que le toca enfrentar a este ministro, pero también indicar, por ejemplo, el tema del SIEPS, también es algo que también se viene arrastrándose mucho tiempo y que le toca asumir a este ministro. Por tanto, yo espero que en esa acusación constitucional, que me parece que cuando hay dudas, no es necesario recurrir a la acusación constitucional, hay otros elementos, hay otras herramientas, hay otros procesos para poder dialogar con el gobierno, y no derechamente una acusación constitucional, como lo vimos también con la ministra Proboste, donde directamente había explicación, había en este caso relato para poder sanear y despejar cualquier tipo de duda, y yo creo que va a ser algo muy parecido, atendiendo que son temas que el gobierno ha explicado una y otra vez, sobre todo en materia de educación, y espero que el llamar a los ministros no se convierta en esto dar explicaciones, dentro de la acusación constitucional, cuando también hay otro espacio. La acusación constitucional es la última ratio en materia política para poder en este caso insistir a una cartera o poner alerta a una cartera. Pero, bueno, esa es mi percepción, yo espero que con esto, el día de hoy, se pueda despejar varios temas, efectivamente también podamos tener una oposición que construya, que construya sobre todo en materia de educación, donde en este último tiempo hemos visto una oposición, no todas, quiero ser justas, quiero ser justas, que no todas, una oposición que muchas veces ha tomado temas de una forma maliciosamente, y de forma ya bien retorcida, sobre todo en materia de inclusión, con el último documento que el ministro mandó a los establecimientos. Sí, yo traté de leer, Francesca, entre líneas a la senadora Probostia, porque frente a la primera pregunta que le hice, me señaló que ella no quería opinar de la acusación constitucional. No, no puede, porque los senadores son jueces. Exactamente, porque eso la podía inhabilitar, y obviamente es un argumento perfectamente comprensible, y eso de alguna manera obviamente condiciona la entrevista, pero obviamente está muy bien lo que señaló la senadora, pero tratando de leer la entre líneas, Francesca, me pareció más o menos evidente, Montse, no sé si a ti, que ella tiene una mala evaluación de la gestión del ministro, pero que al mismo tiempo no le acomoda mucho el escenario de la acusación constitucional. Hay que recordar que la ministra Proboste fue en su momento destituida como ministra de Educación precisamente por una acusación constitucional, misma cosa que el ministro Beyer en el primer gobierno del presidente Piñera, por lo tanto la destitución de ministro de Educación vía acusación constitucional ya tiene una cierta tradición en el país. Bueno, ¿y por qué te hago esta introducción, Francesca? Porque lo que la senadora decía era que la acusación constitucional distraía de poder analizar en su propio mérito la gestión del ministro y yendo ya más al plano de la política podría ser, lo digo hipotéticamente y luego te doy la palabra, de que arrinconado el ministro Ávila a un escenario de aprobar o rechazar una acusación constitucional pudiera ser que eventualmente la gane y aparezca fortalecido, pero que no necesariamente se debatan los problemas de fondo que la senadora mencionaba, los servicios locales de educación, la gestión de las situaciones de violencia y así sucesivamente. Bueno, desde el punto de vista estratégico, preguntarte la utilización de esta figura para embestir contra el ministro Ávila que recordemos estuvo en el último cambio de gabinete colgando de un hilo, estuvo a punto a punto de salir y finalmente no se hizo. Yo siempre he sido bien crítica con la utilización de las acusaciones constitucionales porque creo que efectivamente muchas veces responden más a un revantismo político que realmente a una necesidad de un inminente cambio en la cabeza de una cartera para poder mejorar, en este caso, educación. Pero lamentablemente nos acostumbramos, nos acostumbramos a las acusaciones constitucionales. Yo soy bien crítica con lo que fue el gobierno cuando fue oposición, porque efectivamente lo utilizaba más como deporte olímpico que realmente como un método de construcción política. Yo creo que la interpelación podría ser mucho más idónea en este caso para poder conocer efectivamente cuál es el plan del gobierno para hacerse cargo de algo que efectivamente no es culpa de este gobierno, sino que venimos arrastrando hace mucho tiempo, particularmente con la pandemia. Y yo creo que ahí también un poco también el cambio de discurso que ha tenido el gobierno hace que muchas veces la oposición se maree, creo yo. Cuando tú ves una acusación constitucional, independiente que yo soy crítica del ministro Ávila, pero tú ves una acusación constitucional que se empieza aprobando sin saber exactamente qué es lo que vas a acusar, y la gente, sí, yo la voy a aprobar. Bueno, me habla de una herramienta que en este caso se está usando de manera poco seria. Ahora, hay que leer obviamente cuáles son los argumentos de fondo con respecto a esta acusación constitucional y entender que hay muchas veces sectores que siempre se suman donde esté la polémica más grande. Ahora, yo sí creo que al gobierno le ha faltado bastante más claridad para saber cómo se va a hacer cargo de un problema que, como bien dice Natali, no es de este gobierno, se viene arrastrando de antes. Yo le he hecho bastante culpa también al ausentismo en la pandemia, producto de los colegios estaban cerrados, de cómo la calidad de la educación se ha ido perdiendo y que lamentablemente tenemos estos resultados que creo que es de relación a un terremoto en educación. Entonces, ¿cuál es el plan que hay para salir adelante? Creo que es algo que una interpelación podría mostrar de mejor manera que una acusación constitucional. Ahora, siempre lo he dicho, es raro, una acusación constitucional requiere menos votos de quórum que en este caso una interpelación. Entonces, de alguna manera facilita la herramienta de la acusación constitucional antes que la interpelación. Y ahí yo también creo que el mensaje presidencial que se dio para la cuenta pública del presidente Boric, la educación giró bastante, o por lo menos mediáticamente bastante, en temas asociados a la condonación del CAE, temas asociados a la deuda histórica de los profesores, que están muy bien y que son temas que efectivamente tenemos que conversar y tenemos que ver cómo resolver. Pero ninguna de esas dos medidas va a solucionar la crisis educacional que tenemos hoy en día, porque efectivamente a unos vamos a hablar de la deuda que tienen por educación y a otros una deuda que tenemos con los profesores de nuestro país. Y por último también, para cerrar y dar paso a que también podamos conversar, el hecho, por ejemplo, de la ministra Jara, que yo suelo ser bastante benevolente con ella, porque encuentro que en bastantes materias ha sido muy dialogante y muy conversadora, muy de tender puente y no de cerrarlo. El fin de semana discutió también el financiamiento de la Sala Cura Universal, que es muy importante para poder nivelar la cancha desde el principio a la reforma tributaria, cuando efectivamente la Sala Cura Universal tiene un informe técnico positivo con respecto al financiamiento y de hecho incluye una forma de financiamiento. Entonces, no hagamos chantaje con la reforma tributaria, con cosas que ya se han conversado y hay acuerdos para poder tener el financiamiento necesario. Y para cerrar, creo que la interpelación hubiera sido una buena medida. Veamos qué es lo que viene en la acusación constitucional, pero cuando tú ves diputados que se suman antes de que se escribe una acusación constitucional, te está hablando muchas veces más de un revanchismo político que realmente unánimo a construir. Sí, bueno, el ministro Marcel también ayer emitió unas declaraciones a propósito de lo que dice Francesca, bien polémica, que ya podemos analizar. Pero volviendo al tema de educación, Nathalie, un poco lo que plantea Francesca, los cuestionamientos a la gestión del ministro, más allá de que hay muchas situaciones que son heredadas, sino la mayoría, si lleva menos de un año y medio en el gobierno, él ha dicho que su principal prioridad y énfasis es hacer que los niños vuelvan a las aulas, a las escuelas, porque por el ausentismo que plantea Francesca, que además es una suerte de acostumbramiento a no ir al colegio por distintas razones, con una serie de excusas. Y bueno, eso ha costado mucho, volver al colegio después de dos años con las escuelas cerradas. Bueno, pero se ha cuestionado justamente esto, de un gobierno que, del presidente Boric, que se caracterizó cuando no era un gobierno porque una de sus principales banderas de lucha era la educación. Y ahora, en este menos de año y medio, no se ha exhibido algo muy distinto. Se entiende también que se están concentrando los esfuerzos en paliar una situación crítica, inédita, pero, por otro lado, uno también esperaría, al menos a nivel comunicacional, que se dijera cuál es la hoja de ruta, que en la cuenta pública, por lo menos, se hubieran entregado algunas señales más allá de lo que señala Francesca del CAI de la deuda histórica. Bueno, ¿cómo ves eso, no? Desde una mirada, si se quiere, autocrítica respecto de las expectativas que hay respecto de este gobierno versus los hechos, ¿no? Porque, además, se han dado muchas señales a los profesores, a los deudores del CAE, todo se ha supeditado a la reforma tributaria y tenemos ahora, a la vuelta de la esquina, un paro indefinido de los profesores, también, que se han agarrado de esto de que a nosotros nos prometieron que nos iban a solucionar lo de la deuda histórica y ahora nos dicen que eso es poco factible. ¿Cómo analizas ese escenario? Creo que son dos cosas. Primero, cuando uno analiza la propuesta del presidente Boric en lo que van a ser sus cuatro años, parte de ello incluía lo que es la reforma tributaria y también una apuesta como tal. Entonces, nadie puede discutir que la propuesta de origen, el corazón de aquello, para lo que se quiere realizar, no solamente en materia de educación u otra, tiene que ver con la reforma tributaria. Reforma tributaria, que, por lo demás, no es solamente una aspiración que se dio de este gobierno, sino que también viene del mismo gobierno de Michel Bachelet y que no se ha podido concretar. Han habido muchos obstáculos para poder concretarse. En razón a lo puntual en materia de educación, efectivamente, yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo de que en la administración, en materia de educación, hay críticas. Hay críticas y hay críticas que hay que asumirlas y que, sin duda, hay que mejorarlas como tal. Y una de esas es la que tú estabas planteando, que ha costado mucho hoy día volver, que todo vuelva a su cauce de alguna u otra manera en términos de educación. Y eso ha costado, y yo creo que cualquier otro ministro que venga a lo mejor va a tener otras técnicas de cómo realizarlos, pero también va a ser dificultoso como tal. Ahora, yo lo que considero, si necesario, es que hoy día las distintas actorías en el mundo de la educación tengan un diálogo fluido con la cartera de educación, para poder, en este caso, también plantear a corto y largo plazo de cómo enfrentar estas dificultades que no se han podido sanear desde el gobierno central, en este caso, desde el Ejecutivo. Por tanto, yo creo que ahí hay un tema que el ministro, sin duda, tiene que liderar. Y yo creo que ahí los esfuerzos, tanto del oficialismo como el de la exposición, tienen que estar en aquello. El tema de la educación es un tema país que cualquier otro gobierno que venga a futuro lo va a enfrentar como tal con las dificultades que el escenario global incluso también lo está instalando. Por tanto, yo creo que acá debiese haber una mesa, un diálogo conjunto en materia de educación y no, en este caso, una acusación constitucional, que lo único que hace es generar ese enfrentamiento y no buscar la solución. Y creo que ahí el ministro debiese aprovechar esta oportunidad, esta oportunidad política, que si bien es bien desastrosa para los ministros, porque una acusación constitucional estamos hablando que incluso puede estar fuera por más de cinco años dentro del espacio público, pero aprovechar esta oportunidad para hacer el llamado a unidad en términos de educación, que yo creo que sí son elementos que educación y seguridad y salud son, creo que son elementos que en conjunto se deben trabajar en términos países. Natali, te voy a hacer una pregunta así más o menos parecida a la que le hice a Francesca, porque de tus palabras se deduce que tú también tienes críticas al funcionamiento del Minedu, o al menos reconoces que hay cuestiones que no han funcionado bien. ¿El escenario de la acusación constitucional obliga al oficialismo a blindar al ministro e impide que se debata más abiertamente sobre estas insuficiencias, sobre lo que hay que mejorar? ¿Cómo lo ves tú desde la otra vereda también? Sí, efectivamente uno es crítico porque es un, insisto, soy crítica en lo particular y creo que muchos somos críticos porque es una cartera que es compleja y que tiene muchos ojos, ¿no? Y por la importancia que tiene, ¿no? Y uno de ellos para mí, lo veo en la región de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, son los SLEP, ¿no? Los SLEP es el gran conflicto que hoy día existe a nivel nacional y que también fui muy crítica con el gobierno de Sebastián Piñera, el traspaso como se dio hoy día a las condiciones que tienen los establecimientos municipales y que todavía no deja de cuajar, ¿no? Aún no calza, ¿no? Como lo que se quiso proponer y estamos a la espera de que se genere, ¿no? Una propuesta que sí cuaje, ¿no? Que efectivamente los profesores tengan las condiciones, el cuerpo académico tengan las condiciones en su establecimiento y también los estudiantes también reciban algo mejor, ¿no? En el sentido de que la propuesta era que esto iba a mejorar. Por tanto, eso es una de las grandes críticas que yo creo que efectivamente se tiene que enfrentar y no solamente desde el rol de ministro, sino que, insisto, como problema país, ¿no? Porque esto es un tema heredado e independiente de aquello hay que buscar soluciones, pero la solución no se puede buscar solamente de un sector, sino que también se requiere en este caso que la oposición también tenga las voluntades, no solamente en términos voluntaristas, perdón la repetitiva, sino que también en términos de financiamiento. Y ahí volvemos a un círculo que yo coincido profundamente, a mí no me parece un chantaje, porque todos sabemos que la plata no sale de los árboles, ¿no? Como le gusta decir a la derecha. No, acá sale, en este caso, de los tributos y específicamente hay un punto que Chile tiene que resolver, que es la reforma tributaria y que la educación también requiere, no solamente la educación superior, sino que la educación en los distintos niveles también requiere inyección. Sí, pues un gran tema que tiene hartas aristas, dimensiones distintas, lo que arrojó el CIMSE la semana pasada sobre las brechas, brechas de género, brechas sociales, económicas, ¿no? es un tema para hablar largo rato y probablemente lo estemos haciendo toda esta semana a propósito de esta acusación constitucional, pero tenemos que irnos a una pausa cuando son las 9 con 1, a la vuelta seguimos hablando de este, no sé si queda alguna colita y si no abordamos también otros temas que hay en la contingencia nacional. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información visite su página web www.aguastrayén.com Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde el gran teatro del mundo un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad aquí en Radio Universidad de Chile el 102.5 FM síguenos en nuestras redes te esperamos mano a mano con el tango con los nin usted ya lo sabe todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada no se olviden todos los sábados de 10 a 11 de la mañana mano a mano mano a mano con el tango Hola, soy Luis Mecina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa debate social donde estaremos discutiendo debatiendo conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional especialmente del mundo social así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine una conversación musical para encontrar las buenas señales para volver a creer en un país digno para buscar un mejor destino para buscar un bello cine un programa creado y conducido por Argos Geria bello cine lunes a las 21 horas en la radio que piensa este sábado 24 de junio a las 19.30 horas se presenta aquí en Sala Master el destacado cantante y compositor nacional Diego Uberman la voz principal detrás de El Árbol de Diego bajo este seudónimo ya ha lanzado este artista chileno dos discos de estudio y está trabajando en el lanzamiento de su próximo disco de larga duración titulado Destellos de Sol las canciones del Árbol de Diego son el reflejo de su constante búsqueda y transformaciones tocando fibras profundas y sensibles en cada uno de sus temas ya lo saben el Árbol de Diego este viernes 24 de junio a las 19.30 horas en vivo y en directo desde Sala Master Miguel Claro 509 Providencia y con transmisión en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl a las 20 horas venta de tickets en entradasregreso arroba gmail.com El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado Radioanálisis una transmisión conjunta de las radios que piensan son las 9.5 continuamos en Radioanálisis estamos esta mañana con Francesca Parodi con Nathalie Campuzano con Montserrat Rolano en esta semana que viene noticiosa y quería llevarlos a un tema que se conoció ayer en la noche y que seguramente va a dar que hablar durante esta semana CIPER viene trabajando durante un año CIPER este medio de comunicación en el análisis de los correos del Minsal durante la gestión del gobierno anterior ayer se dieron a conocer los primeros reportes de este análisis de 72.000 correos lo primero que hay que hacer es reconocerle a este medio de comunicación por el trabajo acucioso porque en realidad es un trabajo bien importante pero aparecen bueno cuestiones que a priori son bastante graves en principio no se hacen cuestionamientos a la gestión del ministro París igual es una serie por lo tanto vamos a ir conociendo durante el paso del tiempo de que tratan las otras publicaciones ni tampoco se hace ninguna afirmación de hecho bien categórico el medio que pueda presumir una mala fe de parte de las autoridades del gobierno anterior porque los correos no lo indican por ese motivo pero si señala cuestiones bastante graves y yo me quiero quedar solamente con dos que están remitidas a la gestión del ministro Mañalich que fueron los primeros meses de la pandemia segundo primero la manera incomprensible en que la información oficial que entregaba el gobierno y el Minsal no correspondía con los informes técnicos o sea hay una serie de correos donde los equipos técnicos del Minsal preguntan por qué si los informes técnicos dicen una cosa el gobierno está dando otra cifra y hasta donde logra entrever CIPER esta es una decisión que quedó encapsulada en el gabinete del ministro Mañalich a tal punto que hay que recordar que cuando el mismo CIPER dio a conocer que las informaciones que manejaba la OMS no calzaban con las del gobierno el ministro Mañalich tuvo que renunciar inmediatamente o sea no es un asunto menor y hay que recordar que en la primera comparecencia pública del ministro París luego de asumir inmediatamente se duplicó la cifra de personas fallecidas por COVID lo cual le da cuenta de una situación que es bastante grave y la otra que no sé si es más o menos grave pero que sin duda lo es es la recomendación que se hizo en un documento técnico del MinSAL y también en puntos de prensa del uso de la cloroquina para enfrentar el COVID en la primera etapa cuestión que también generó por correo electrónico varias expresiones de molestia porque se modificó un documento técnico que había sido diseñado por el equipo del MinSAL para recomendaciones al respecto y se incluyó un párrafo respecto al uso de la cloroquina que no estaba documentado internacionalmente y que finalmente se trabajó en que el propio gobierno tuvo que retirarlo en fin los correos no prueban pero dan a entender que hubo un manejo discrecional de la información pública durante la primera parte de la pandemia o para decirlo más directamente durante la gestión del ministro Mañalich bueno quería preguntarles a este respecto cómo ponderan esta información que fue dada a conocer anoche y que vuelvo a insistir está recién circulando Francesca sí voy a ser muy sincera no he leído el reportaje de CIPER y que también reconozco también el trabajo investigativo que hace que es muy serio y que está muy bien que lo hagan yo recuerdo en la época de la pandemia efectivamente este tema de la cantidad de personas fallecidas por la pandemia y que efectivamente había un retraso en los días de publicar a esas personas o subirlas al sistema como fallecidos por COVID porque efectivamente se hacía un doble check de que esas personas habían muertos por producto del COVID-19 y no producto de estando contagiados producto de otra patología y ahí se produjo también este retraso que no recuerdo muy bien cuántos días eran pero porque efectivamente no he leído el reportaje y no alcancé a poder procesar esa información pero recuerdo que sí había un retraso y que eso se explicó en algún momento porque había una diferencia entre la cantidad de fallecidos diarios y el sistema en los reportes diarios que hacía el Minsal pero eso se corrigió en su momento también creo que era un mecanismo como de doble check de poder saber que efectivamente esa persona había muerto producto del COVID-19 y no otra patología asociada cuando estaban en los diferentes centros asistenciales ahora obviamente hay que conocer el reportaje en su profundidad y ver si finalmente hubo algún tipo de regularidad pero tengo entendido que ese tema específicamente fue explicado en punto de prensa tanto por el ministro Mañalich como también por el ministro Patis Natalia mira yo creo que el proceso investigativo va a empezar a dar curso o sea una cosa es lo que hizo Cipere que sin duda se agradece y hoy día estos antecedentes que se ponen a la luz que efectivamente no se ve bien el pan grande hay una investigación judicial abierta importante ese dato a tener en consideración respecto a este mismo punto y bueno y estos datos vienen a aportar aquello pero yo creo que también recordar al igual que lo que hacía Francisca yo recuerdo también que en este caso el colegio médico y otras autorías también indicaron en la primera instancia que lo que se indicaba por parte del ministro y la autoridad en ese momento no era la real y eso también procedía que las indicaciones que se daban en razón a la pandemia eran deficientes y así lo declaraba y recuerdo las declaraciones del colegio médico y otras autorías también que lo indicaban por tanto yo creo que hoy día lo que estamos viendo en razón al relato que pude leer parte de la investigación que hace CIPER es también o sea yo creo que hay que verlo desde una perspectiva judicial como también sin duda como desde una perspectiva política porque de alguna u otra manera se estaba escondiendo información a la ciudadanía y el propósito tampoco se podía entender acá no estaba en juego la soberanía del territorio de Chile sino que más bien la salud de todos los chilenos era chilena por tanto yo creo que esto va a seguir vamos a lo mejor a tener más información de por medio de lo que ha sucedido con los mails y recordar que esto está hace mucho tiempo yo recuerdo las noticias que constantemente hablan de los mails del Minsal etcétera y hoy día tenemos más luz a través de lo que indica CIPER esperar que se pueda sanear y también que se den las explicaciones correspondientes en este caso no solamente al mundo político sino que a la ciudadanía en su conjunto que fue la que la pasó muy mal y en razón a esas cifras o esos datos alterados a lo mejor muchas veces no se llegó con lo necesario al momento más álgido de lo que fue la pandemia Sí, pues además esto se da a conocer justo cuando hay un cuestionamiento abierto yo te diría hasta cierto punto transversal a la gestión de la actual administración en materia de salud bueno que terminó con la salida del subsecretario la semana pasada pero esta idea de que este gobierno gestiona mal en materia de salud bueno parece que no hay ninguna administración que se salve de eso hay de distintas formas pero claro pero es que una cosa es la mala gestión y otra es el dolo o sea vuelvo a insistir la investigación de CIPER de hecho es bien precisa no podemos demostrar dolo pero si no logran explicarse por qué los equipos técnicos manejaban una cifra del doble de personas fallecidas que lo que manejaba el gabinete del ministro no hubo una respuesta técnica para eso fue lo que se conversó en su momento también hace varios años bueno yo las quiero llevar a otro tema totalmente distinto lo anticipaba antes de la pausa esta entrevista que dio ayer el ministro Marcel que él siempre es muy cuidadoso con lo que dice bueno tuvo varias declaraciones que yo creo que son dignas de comentar en esta entrevista televisiva en mesa central ayer domingo él planteó bueno un poco lo que anticipábamos antes que la que la PGU no tiene financiamiento para el 2022 lo que fue algo o sea que no tiene financiamiento digamos para adelante lo que fue refutado por la oposición señalando que el ministro faltaba la verdad y una serie de epítetos bien bien graves hacia la figura del ministro señaló también entre otras cosas que bueno hablando mucho de la reforma tributaria que si es que el país no resolvía el tema de la reforma tributaria se corría el riesgo de no recuerdo si utilizó esta expresión pero un conflicto social mayor dio a entender que podía haber un estallido social reconoció que este gobierno en su propuesta económica no estaba incluida el tema del crecimiento económico que se ha ido incluyendo de a poco en el programa y la propuesta del gobierno bueno entregó varios elementos que son bien interesantes y que han significado que el ministro Marcel esté siendo cuestionado por la oposición por supuestamente faltar a la verdad llama la atención que la oposición ahora o la derecha la centro derecha esté acusando a una autoridad que falta la verdad cuando hace un par de días cerró filas con un diputado que faltó a la verdad también de manera bien grosera ahí bueno eso es otro elemento lo podemos comentar también pero bueno el ministro Marcel ahora está como en el foco de las críticas de la oposición y en un momento que igual es complicado para el gobierno como que tiene que generar más consensos que estarse peleando con la oposición Francesca ¿cómo ves eso? No, primero hacerme cargo cuando habla que la oposición cerró filas con respecto al diputado Mellao yo encuentro que de verdad lo que vivimos ese día es bastante esquizofrénico porque efectivamente en la mañana cuando se conoció de que esto había pasado que alguien había filtrado un audio salieron todos a condenar que las penas del infierno para esa persona que lo había hecho y cuando se supo que no había sido claro efectivamente un sector de la oposición empezó esta teoría del villano favorito y no es tan malo porque lo hizo mi amigo así que yo creo que eso es absolutamente cuestionable por parte también del estándar que tienen que tener los parlamentarios y independientes si una persona cometió un delito que es lo que se está investigando esa persona obviamente no porque sea mi amigo es menos delito y yo creo que eso lo veo bastante grave desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de creibilidad para el sector al cual yo yo pertenezco con respecto a eso y también hay un error del gobierno no queréis fallarse lo que hablábamos aquí mismo decíamos que muchas veces la gente tiene como legítima duda si acaso la justicia corre para todos por igual yo creo que ahí el gobierno se debería alquerillado de todas maneras y haber desaforado en este caso al diputado millado si es que correspondía y haber hecho toda la investigación hasta el final para que bueno la investigación va a seguir igual pero yo creo que presentar el gobierno como quería yo creo que era pertinente creo que si lo hubiera hecho un asesor lo hubiera hecho eso quiero decir con esto con respecto a las declaraciones del ministro Marcel yo creo que sí ha subido el tono desde que se le rechazó la reforma tributaria y creo que se le rechazó la reforma tributaria no porque los sectores de derecha no estén disponibles para una reforma tributaria sino porque creo que hubo muy poco diálogo con el gobierno con respecto a la tramitación de la reforma tributaria recordemos que querían pasar los votos justitos y se les cayeron tres votos al final y finalmente no pudieron aprobar el primer trámite de la reforma tributaria entonces esta necesidad de diálogo como bien tú dices Montserrat yo creo que es muy muy necesaria ahora yo creo que si hay chantaje con respecto a la reforma tributaria porque cuando se le rechaza la reforma tributaria resulta que no se puede financiar ninguna plan social más en este país porque todo dependía de la reforma tributaria entonces yo creo que ahí también ha habido poca claridad con respecto a para qué quieren una reforma tributaria qué es cuánto quieren recaudar entendiendo que no todo cabe en el bolso de la reforma tributaria como en su momento este mismo gobierno también hizo todo con respecto a aprobar la nueva constitución o sea no se podía ejercer el programa de gobierno si no se aprobaba la nueva constitución programas de palabras del ministro en ese momento se expresa Gabriel perdón Yorio Jackson entonces seamos también transparentemos porque efectivamente lo de la sala cumbre universal sí tiene financiamiento la PGU también tiene financiamiento entonces si vamos a aprobar una reforma tributaria para condonar el CAE para pagar la deuda histórica a los profesores no quiero decir con esto que no sean temas importantes pero quiero decir que hay que tener mucha claridad cuáles son las prioridades que estamos viendo en esa reforma tributaria con un crecimiento que es bajo y que probablemente no va a recaudar lo esperado Francesca pero a ver no quiero ser abogada el diablo aquí pero a veces a uno le toca pero está muy mal señalar que no hay un calce temporal entre la aprobación e implementación de una ley y los procesos de recaudación tributaria porque entiendo que en el fondo es eso lo que hizo el ministro Marcelo o sea nos dijo que el proyecto había sido aprobado técnicamente con desfinanciamiento lo que él dice es que como era una ley de implementación inmediata y los procesos de recaudación son más graduales se produce en el intertanto un problema de financiamiento eso fue lo que yo entendí de la de la de la entrevista que dio y eso y si fuera así entonces lo que él ha hecho es una descripción más que una imputación al Congreso Nacional de haber actuado inconstitucionalmente o de haber mentido ¿cuál es tu mirada al respecto? No, yo creo que yo creo que si hay un chantaje efectivo por parte del gobierno posterior al rechazo de la reforma tributaria cuando se presentó y vuelvo a insistir que yo creo que faltó diálogo porque está condicionando cosas que ya están aprobadas independiente de que pueda ser que a largo plazo se requiera yo no estoy en contra de una reforma tributaria lo que yo sí creo que una reforma tributaria requiere de un amplio consenso porque no es una política pequeña es una política de Estado que va a regir al país por muchísimos años y esto es lo mismo que pasó con el proceso constitucional si nosotros aprobamos una constitución con un 50% de los votos vamos a estar chocando toda la vía para adelante entonces yo creo que ahí necesidad de diálogo requiere también transparentar cuál es la proyección de crecimiento que tiene esa reforma tributaria que yo creo que con un crecimiento bajo va a ser menor la recaudación y para qué se quiere aumentar esos recursos que tú vas a decir bueno es que para continuar a lo largo del tiempo financiando la PGU claro pero muy diferente a lo que dijo el otro día la ministra Jara que dijo que efectivamente la sala cuna universal no tenía plata para ser financiada si no había una reforma tributaria y eso no es verdad entonces yo creo que ahí también hay que ser muy claro y creo que también este discurso de decir sin reforma tributaria pues conversemos la reforma tributaria pongamos los puntos sobre las digamos cuáles son cuáles son las prioridades qué es lo que se quiere financiar porque efectivamente yo creo y lo dije anteriormente si vamos a hacer una reforma tributaria que va a ser para condonar el CAE que va a ser para la deuda histórica de los profesores que no digo que no se tenga que conversar y que no se tenga que buscar el mecanismo sino que obviamente vamos a decir bueno y dónde está por ejemplo poner el centro de la educación porque efectivamente condonando el CAE y pagando la deuda histórica de los profesores no vamos a mejorar la educación yo creo que ahí también hay mucha promesa de campaña que yo creo que el presidente Boric hizo irresponsablemente porque efectivamente no podía financiar todas las promesas que requirió y así como lo sujetó en su momento a la aprobación de la constitución propuesta por el consejo hoy en día está financiando sus promesas de campaña con hacer una reforma tributaria que yo creo que hay que ver muy bien las prioridades y un consenso muy amplio en la aprobación de esto sí hay chantaje Natali porque si hay algo en lo que sí está alineado todo el oficialismo y el gobierno es en el tema de la reforma tributaria y de vincularlo con ciertas promesas de campaña ahora si uno hace una suma simple yo que no soy muy buena para las matemáticas pero el 2,7% que se pretende recaudar que pasó del 4 al 2,7% siendo muy optimistas no alcanza para todas las cosas que está diciendo el gobierno que requiere entonces ahí también hay una serie de expectativas que se generan entre ellas como hablábamos del tema de los profesores del CAE después el mismo ministro Marcel salió aclarar que no tenía tanto que ver el tema del CAE y de la deuda histórica con la reforma tributaria entonces ahí hay una confusión pero además de eso está esto de que todos los caminos llevan a la reforma tributaria ¿cómo ves ese escenario? porque es muy probable que la reforma tributaria o sea de una magnitud muy inferior a lo que está buscando el gobierno o simplemente no se llegue a acuerdo no más mira yo creo que lo que es efectivo es que se requiere una reforma tributaria y lo que está haciendo el gobierno es legítimamente tener una apuesta para poder en este caso llevar a cabo esa reforma tributaria y acelerar el proceso atendiendo de que es necesario generar inyecciones necesarias dentro de este periodo y también de muchas acciones que han quedado paralizadas como ella sin duda el presupuesto del Estado el presupuesto nacional hoy día financia proyectos no es que nos vamos a quedar sin dinero yo creo y comparto ahí lo que decía Patricio lo que hace el ministro Marcel y que todos los conocemos y así la misma oposición lo ha destacado como una de las personas más serias más dialogantes con el mundo de la oposición explica lo que sucedería con algunos proyectos en términos de reforma tributaria y como también en este caso generaría ese movimiento yo quiero decir dos cositas yo creo que independiente del crecimiento que estemos teniendo esto es una política de Estado una política de Estado que esta reforma tributaria la va a tener este gobierno como la va a tener el próximo gobierno y se puede ir mejorando y se puede ir discutiendo esa reforma tributaria por tanto yo parto de ese piso mínimo pero si lo que apunta esta reforma tributaria con muchos aspectos que se han dado y que si se han dado las priorizaciones donde tiene que estar focalizado y que se han dicho en reiteradas veces si tiene que ir desde el punto de vista del desarrollo que también es un factor súper importante para poder generar en este caso mejoras en la vida de las personas no solamente el crecimiento que son cifras son números sino que el desarrollo que es lo tangible en este caso que el día a día la gente puede ver en razón a cómo se inyecta en este caso el presupuesto nacional o cómo se focaliza por tanto yo creo que acá lo que está haciendo el gobierno es completamente legítimo hablar de la reforma tributaria que el centro de la exclusión sea la reforma tributaria porque parte importante del corazón de las formas de cómo en este caso se financia el Estado en su conjunto es la reforma tributaria y un debate que hace mucho tiempo muchos han generado obstáculas para avanzar entonces como legítimamente la derecha hace su campaña de muchas veces rechazar algunos proyectos yo creo que el gobierno legítimamente está haciendo en este caso una estrategia para poder generar la intención del debate que hemos visto en reiteradas voces de la derecha que han dicho que no van a hablar de la reforma tributaria y en este caso yo creo que más allá de un ejemplo u otro ejemplo yo creo que todos coincidimos que necesitamos una reforma tributaria y yo creo que ese es el punto central de la discusión y creo que esa debiese ser la intención a raíz de que estamos aún pasando por una crisis económica importante en nuestro país y se requiere para generar y financiar más derechos sociales financiar también en materia de obras sobre todo en las regiones se requiere también en este caso mayor financiamiento en materia tributaria Bueno nos quedan poquitos minutos tengo dudas de se abrir este tema o no porque tenemos poquitos minutos así que les voy a pedir capacidad de síntesis pero no vamos a alcanzar a hacer dos rondas al respecto habló ayer el expresidente Piñera en el Mercurio hizo mención a que durante el gobierno del expresidente Allende no se habían respetado las reglas de la democracia y hacía mención bueno al mismo a la misma resolución a la que hizo mención la Junta Militar en sus primeras horas la resolución de la Cámara de Diputados de agosto del 73 donde señalaba que el gobierno de la Unidad Popular estaba actuando al margen de la ley bueno esto ha abierto un tremendo debate ¿no? porque obviamente si es que uno dice que en el gobierno Allende se vulneró la legalidad o se violó la constitución podría haber algún terreno digo un poco de agua en la piscina para justificar el golpe ¿no? por lo tanto no es una no es una afirmación en el aire sino que tiene consecuencias posteriores esto trajo ayer reacciones de todos los sectores ahí Francesca y Nathalie quería preguntarles sobre aquello cuál es la la mirada que tienen sí muy brevemente con respecto al punto anterior no estoy evadiendo la pregunta pero Nathalie decía bueno se puede ir ajustando la reforma tributaria en el camino yo creo que eso es lo más malo que le puede pasar a un país estar todo el rato hablando nuevamente de reformas tributarias pues te genera una inestabilidad gigante y ninguna persona va a querer hacer ningún tipo de inversión si mañana le van a cambiar las reglas del juego entonces yo creo que si abrimos el debate cerrémoslo y intentamos de que es una política de Estado por lo menos por muchos años porque si no vamos a seguir generando inestabilidad en un sistema económico que en este momento no está pasando por su mejor momento a ver yo yo soy una retractora absoluta del golpe soy una retractora de la dictadura entonces efectivamente venida a decir yo creo que el gobierno Allende tampoco fue un gobierno bueno pero eso no justifica obviamente el golpe militar y mucho menos la violación de derechos humanos que hubo posteriormente no relativizo aquello creo que el gobierno el presidente Allende fue un mal gobierno creo que independiente si independiente que haya gobernado más con mis ideas o con otros días creo que fue un mal gobierno en general pero que eso efectivamente no justifica entonces aquí es decir bueno que aquí se violaron los derechos humanos porque aquí la democracia era más débil creo que no aporta en nada al debate creo que en este momento vamos a cumplir 50 años del golpe creo que tenemos que conmemorar eso entendiendo también el dolor que le significa todavía a un país como el nuestro ese hecho y avanzar hacia adelante entendiendo también de que tenemos una carga del pasado importante pero que eso tiene que buscar el punto de unión para poder continuar avanzando así que yo no relativizo independiente que encuentro muy mal el gobierno del presidente Allende pero encuentro absolutamente condenable lo que pasó en el golpe y durante la dictadura Natalie Sí yo creo que ya a esta altura de verdad considero que relativizar generar opiniones de efectivamente a lo mejor pudo ser no fue tan así creo que de forma tajante es momento de condenar todos esos dichos y los únicos que han llegado al poder a la moneda a través de la fuerza y fuera de la ley ha sido en este caso la dictadura a través de la figura de Pinochet y todas las personas que estuvieron con él y lo apoyaron y que hasta el día de hoy también muchos de ellos están impunes por tanto creo que en eso hay que ser sumamente tajante y me parece y me parece muy intencional que hoy día en nuestro país a los 50 años se esté relativizando porque también creo que se da un escenario de en este caso de muchas veces de tener opiniones que hoy día sirven mucho para el juego actual entonces no me parece tampoco tan casual no me parece que la derecha chilena esté hoy día nuevamente poniendo en la palestra estos temas tan dolorosos para algunas personas pero tampoco me parece curioso que en España algunos sectores de derecha también estén hablando a favor de Franco no me parece tan curioso lo que está pasando en su momento con Bolsonaro que también genera dicho a raíz de la dictadura de Brasil por tanto yo creo que hay una una relación de una derecha internacional de reivindicar esas acciones dictatoriales que pasaron en su momento en los distintos países y a la vez también de vulneraciones de derechos y me parece grave que un expresidente de la república se refiera así en estos términos un momento tan importante de conmemoración y que pudiese ser muy provechoso para en este caso sanear buscar justicia y reparación para nuestro país de todos los sectores que esté indicando lo que indicó Sebastián Piñera muchas veces el expresidente dice que él se calla sí aparentemente no tiene nada que ver pero me acordé porque salió hace pocos horas una entrevista a Pedro Sánchez al jefe del gobierno español donde decía mucho más peligroso que Vox es que el PP asuma sus políticas y hacía una reflexión respecto al tema del negacionismo y otras cosas bueno sé que son cuestiones distintas creo que durante este año va a haber que hacer un trabajo muy grande en ponernos de acuerdo en lo fundamental en separar aquello que es opinable de aquello que no es opinable yo lo señalaba más temprano hay que abrirse democráticamente a un análisis sobre el gobierno de la unidad popular así como cualquier otro gobierno de la historia de Chile pero obviamente luego lo ocurrido durante la dictadura tiene que ver con mínimos civilizatorios que no deberían estar sujetos a ningún tipo de relativización bueno son las 9.30 estamos llegando al final del panel Francesca Parodi muchas gracias que tengas un buen día una buena semana gracias a ti Patricio Monserrati y Natali y misma cosa Natali Campuzano que tengas una buena semana muchas gracias a ustedes a todos y a todas un gusto sí vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a tener una entrevista sobre una actividad que recomendamos entusiastamente que se va a hacer a las 12 en nuestra casa central vamos y volvemos el senado universitario y radio y diario universidad de chile invitan al vigésimo que se va a hacer